Frankie Ruiz es sinónimo de maratón. ¿Qué nos puedes decir respecto a tus proyectos próximos? Bueno, hay una carrera que se va a dar a cabo el 7 de mayo, se llama el Wings for Life World Run. Es una carrera única que de verdad, que yo sepa, no hay una carrera que tenga este mismo formato, donde los corredores empiezan todos juntos. Van a pensar en el BB&T Center, todos juntos, y un carro lo va a perseguir. 30 minutos después que todo el mundo salga, un carro lo sigue. Y cuando ese carro te alcance, la carrera suya termina. Hay corredores que van a correr 5 kilómetros, hay otros corredores que van a correr 20 millas, hay algunos que llegan hasta 30 millas, pero puedes correr hasta que el carro te alcance. Le llamamos el Catcher Card. Y la carrera, el 100% de todos los fondos recaudados de esta carrera van hacia, encontrando una cura a lo que es las lesiones de la médula espinal. Y dime, ¿cuántas personas piensas que van a participar? Bueno, el primer año que fue hace 4 años, tuvimos menos de 1.000 personas. Y este año se espera que van a haber más de 3.000 corredores allá. ¿Cómo crees que se ha incrementado el entusiasmo por correr en Miami? Yo creo que Miami, el sur de la Florida entera, está ahora lleno de muchos clubes de correr, mucha gente...